La cocina no estaba de moda Y empezó a enamorarme, lo primero que me enamoró fue el mar Y después más tarde me gustó la cocina Me voy a contar porque si te da a elegir entre la cocina y el mar Yo me quedo con el mar Y diréis, bueno, pero tú no lo consigues Y yo sí Pero es que creo que en el mar hay muchísimo por descubrir, muchísimo por hacer Yo voy a con el mar Y la pregunta, ¿qué es lo que llega a los restaurantes? Eso Y la pregunta Y la pregunta es ¿Dónde están los demás? ¿Qué pensáis? ¿Dónde están? Están Cuando yo empecé en el poniente Con estos pescados que nadie quería, nadie me entendía Y el tercer año en el restaurante Estuve a punto de cerrar Y me acuerdo perfectamente con mi equipo sentado Y le dije O cambiamos O tenemos que cerrar ¿Y sabéis qué hicimos? Y lo cambió todo Y a partir de ahí empieza una fantasía Empezamos a coger el pescado que nadie quería Y empezamos a coger ese pescado Y empezamos a hacer cosas que el ser humano ya conocía Como por ejemplo El cerdo Me gusta todo el mundo O nosotros pues la morena Colgamos al sol La piel Y hacemos unos chicharrones Unos bocabites de morena Que crujen en la boca como si fuese un bocabites Exactamente igual Pichón de mano Y en verdad es una risa De estero Con forma de pechuga O nos inspiramos en la vaca Para hacer muchos cortes Con pescados que parecieran carne Como hay mucha gente que viene al restaurante Que no conoce nuestros pescados Lo que hacemos es Coger los pescados que nadie quiere Los metemos en un cubo de remolacha Jengibre, cítricos Y hacemos un surimi del pescado que nosotros queremos ¿Y sabéis qué pasa? Que de repente la gente se come el pescado encantado Porque le recuerda en forma, en color y en sabor Al surimi Y de repente Ese pecado que nadie quería A todo el mundo le parece maravilloso Pero ¿sabéis la gran reflexión cuál es? Que al ser humano le da miedo a lo desconocido Nos da miedo a lo desconocido Nos enseñaron a comer una serie de cosas Desde que somos pequeños Y parece que nosotros no podemos cambiar El camino de la cultura de lo que hemos aprendido Pero yo sí os digo Que una forma que tenéis de ayudar al medio Es cuando vayáis a la pesca de vida Animad a vuestros padres Para que probéis otra cosa Si en mi casa se come briluzba Hoy vamos a probar esto Y si en mi casa se come bigota Hoy vamos a probar otra cosa Es decir, porque veo que la riqueza del mar Es la cantidad de alimento que tiene Pero quizás no somos capaces de verlo Vaya un punto más barato Y la tercera estrella mechelín Es como los restaurantes que se merecen Que el mundo viaje para conocerte Que es lo que nos pasa a nosotros Tenemos la suerte que desde hace dos años Tenemos tres estrella mechelín Y hasta ese momento Estaba volviendo Que cuenta otra historia diferente Del Cádiz que yo creo Y que sueño que es un Cádiz que viva el futuro Si lo agradezco que siempre hemos tenido los andaluces A que desde aquí se pueden hacer cosas Que realmente cambien Al menos intentemos cambiar La trayectoria de la vida que llevamos todos